Cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, una fecha que busca concientizar sobre una de las enfermedades que más afecta a niños y jóvenes. Este día fue proclamada por la Organización Internacional del Cáncer Infantil en el año 2001 en Luxemburgo. La Organización Mundial de la Salud llevó a cabo la Asamblea Mundial de la Salud y el Programa General del Trabajo 2019-2023, en la que buscaba promover este día para contribuir con la salud de los niños y garantizar equidad en el tratamiento de esta enfermedad. Según reporta Naciones Unidas en América Latina y el Caribe, el cáncer es la segunda causa de muerte en las personas de hasta 19 años. Unos 29.000 niños son diagnosticados cada año y los tipos más comunes son la leucemia, el linfoma, tumores de sistema nervioso central y el retinoblastoma. La tasa de supervivencia al padecimiento en la región es del 55%, por lo que la Organización Panamericana de la Salud trabaja en la región con el propósito de lograr para el 2030 una tasa de curación del 60%. Una de las causas de la baja supervivencia del cáncer infantil es el alto nivel de abandono del tratamiento, que en los países de América Latina alcanza el 30% en los países de ingresos bajos y medios. Si ven el cáncer infantil no se puede prevenir, la mayor parte de los casos se puede curar con quimioterapia, cirugía y radioterapia. Por ello es necesario realizar un diagnóstico precoz y preciso, seguido de un tratamiento eficaz. Cuando el cáncer infantil se detecta en una base temprana es más probable que responda a un tratamiento adecuado elevando así las probabilidades de sobrevivencia, reduciendo el sufrimiento y reduciendo los costos y la intensidad de la terapia. Generalmente los síntomas detectables de alerta incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso y persistente, dolores óseos y pérdidas de peso. Es muy importante prestar atención a cada síntoma o anomalía extraño que los pequeños presenten. Y bien de igual manera realizarles los respectivos chequeos cada cierto tiempo a los infantes y así poder descartar o detectar estas enfermedades. Para Noticias 12, Luisa Centeno.